Hola amigos de Chefs, hoy me encuentro acá en Kitco, el nuevo concepto de cookworking en Colombia, un lugar diseñado para chefs, cocineros y personas que estén comenzando un nuevo proyecto gastronómico. Me encuentro acá con Carlos René Armández, uno de los fundadores, ¿cómo te encuentras desde allí? Muy bien, presidente, muchas gracias. Cuéntanos de dónde nace esta idea, por qué nace. Kitco empieza a gestarse hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en donde también fruto de una experiencia personal de emprendimiento en el mundo de la gastronomía, empezamos a ver las dificultades tan altas que había para poder desarrollar un proyecto y sacarlo a la luz y hacerlo palpable. Empezamos a conocer otras personas también en este entorno que nos expresaban las dificultades que tenían para poder sacar adelante los procesos de producción, el tema de los registros sanitarios, los problemas que tenían para poder encontrar una infraestructura para poder producir. Y así esta idea empezó a madurar y a madurar y finalmente nos dimos a la tarea de crear un centro de producción compartido, que es finalmente lo que es Kitco, en donde la gente pudiera acceder a él por horas o por días o por fracciones de tiempo que necesite para sacar adelante sus producciones y poder tener a la mano toda la infraestructura necesaria para que su negocio pudiera crecer. Esa es la idea de Kitco. ¿Hace cuánto nace esta idea? Kitco. ¿Hace tres años como proyecto concreto y hace exactamente dos meses, el 10 de mayo de este año, abrimos puertas al público? Kitco. ¿A qué tipo de públicos han dirigido? Nosotros tenemos distintos tipos de usuarios, distintos perfiles de usuarios. El primer perfil es claramente la persona que está emprendiendo en el negocio de alimentos o de gastronomía, personas que tienen una buena idea, un concepto y que necesitan un lugar donde producir y donde crecer. Un poco la invitación a estos emprendedores es que salgan de la cocina de su casa y de trabajar en el comedor de la casa y puedan, sepan que existe un espacio para producir de una manera profesional y comercial o industrial para que su negocio pueda crecer y puedan darle todo lo que necesita y dar cargo a la luz comercialmente. Otro perfil de clientes son, por ejemplo, personas en el mundo de la gastronomía, como cocineros, chefs, que también quieran tener una oportunidad de mostrar su talento o de construir sus propias marcas individuales. Y otras compañías de servicios particulares en el mundo de la gastronomía, como compañías de catering, que eventualmente tengan necesidades de una mayor capacidad instalada, donde pueden venir y usar esta infraestructura para poder construir una mayor escala. Chévere. Entonces, pues vamos a ir adentro a mirar todo lo que nos tienen preparados y equipados. Es un lugar muy chévere. Me siento como en una cocina casera, pero a gran escala. A gran escala. Esa es la idea. Todo lo que van a hacer a mayor escala que en sus casas. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos en nuestro primer centro de producción. Tenemos dos centros de producción en Kitco. El primero de ellos está enfocado hacia procesos de mayor cocción o de altas cocciones. Tenemos toda la infraestructura de producción. Si quieren, podemos seguir por acá. Toda nuestra infraestructura está adecuada con base en la reglamentación que el INVIMA ha establecido para las plantas de producción de alimentos. Entonces, tenemos un área de recepción de materias primas para poder hacer lavado, mesones de apoyo y de corte. Y aquí al fondo tenemos toda la parte de la traducción. Donde tenemos equipos de cocción de distintos perfiles, estufas, planchas, asadores, pedidoras y hornos. Cuando la persona viene a producir en Kitco, cuando una persona quiere sacar adelante su rendimiento, el lugar que tiene es totalmente privado durante este tiempo de producción. Si bien es una infraestructura compartida, cuando lo ha reservado no tiene que compartirlo con nadie más en ese momento. y tiene una serie de equipos de apoyo en los cuales hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de procesos de producción posibles. Por supuesto, no podemos darle una respuesta de equipamiento a todos los procesos productivos, pero creemos que con la infraestructura que hemos adquirido y que hemos puesto en funcionamiento, podemos darle una gran oportunidad a muchos sectores y a muchos desarrollos. Esta cocina, por ejemplo, en particular funge de dos propósitos. Uno que puede ser para desarrollo de producción de alimentos o, por ejemplo, funciona perfectamente como una cocina de un restaurante. Una persona en el mundo de los restaurantes podría venir acá a hacer una prueba de producto, una prueba de menú, un desarrollo del producto y antes de hacer las inversiones que requieren un restaurante, por ejemplo, que son cuantiosas, puede venir, equivocarse, corregir, probar y finalmente lograr sacar su producto como lo necesita. Tenemos hornos de apoyo, que son hornos también de muy buen calibre y de muy buen funcionamiento y tenemos una zona de lavado, si quieren pueden pasar por acá, una zona de lavado específicamente para ya cosas sobredimensionadas. Tenemos servicios con agua caliente, por supuesto todo con trampas de grasas y para lavado de cosas ya sobredimensionadas que no se pueden lavar en los lavoplatos del servicio. Es un espacio amplio, puede ser utilizado para una clase de cocina, para una preparación de un evento de catering o para un proceso de producción de alimentos que hemos tenido algunos productores con productos realmente muy variados que encuentran no solamente en el mobiliario que está aquí dispuesto, sino en los equipos de apoyo que tenemos también complementos para todo su proceso productivo. Si quieren pueden seguirme y vamos a los centros de los estudios. ¡Gracias!